Vamos a tener una misa por los cocineros, por los chefs, por todos los que se dedican al arte culinario. Va a haber una misa especial por ellos. El 15 de mayo se llevará a cabo por primera vez una misa dedicada a cocineros, chefs y demás personas que se dedican a las artes culinarias en el Templo de San Pascualito, en Tuxtla Gutiérrez. Le está pidiendo que traigan un artículo, un objeto que utilicen en su oficio diario para bendecirlo. Esa va a ser al mediodía esa misa. Es por primera vez que lo hacemos como patrono de los cocineros que es también San Pascual Bailón. Las actividades religiosas de la Catedral Católica, Apostólica, Ortodoxa e Independiente, Mexicana de San Pascual Bailón, ya empezaron. Y el día 15 también habrá una misa por las y los maestros. El novenario ya empezó. El novenario de rezos termina el día 14. Porque el día 14, el 15, el 16, el 17 son días que tenemos muchas actividades. El día 15 por la mañana tenemos la misa de San Isidro Labrador y por los maestros. Esta imagen también es celebrada en otros lugares de la geografía chapaneca. El arzobispo y patriarca de este templo tiene los detalles de la víspera y celebración de este santo, venerado cada 17 de mayo. El día 16 a las 8 de la mañana la misa, también a las 4 de la tarde se va a atender la comunidad de Ocuilapa de Juárez, porque también es simultánea la fiesta con Ocuilapa. Y a las 6 de la tarde, el día 16, tenemos la misa de coronación de los cumpleañeros, de todos los que cumplen año en mayo, y a la vez los cumpleañeros coronan a la imagen de San Pascual. Para el día principal, se tiene contemplado como todos los años, el tradicional recorrido de la Santa Réplica de San Pascualito por las calles del centro de Tuxtla Gutiérrez. El día 17 por la mañana tenemos la Santa Misa, esperamos la visita de otros sacerdotes que vienen del Estado de México, de peregrinos que vienen de Guerrero, de Morelos y de Estados Unidos. Y posteriormente a la misa, ya vamos a salir al recorrido tradicional, llevando en hombros a la Santa Réplica de San Pascual Bailón. Al retorno a la catedral, se va a servir a todos los asistentes la comida tradicional, que es el huacacis caldú y el cacao jucuy. Y pues ya seguimos con el festejo el resto de la tarde. Para Alerta Chiapas, Erich Andomí.